Hey, fanáticos de River, prepárense para lo que se viene. Hoy les traigo una noticia que va a sacudir todo el ambiente futbolero. Desde Europa dan por cerrado el pase del vikingo, y como siempre en este canal te contamos todo en primera mano. Pero antes de entrar en detalles, déjenme decirles algo importante, si no quieren perderse ni una pizca de lo que está pasando con nuestro querido equipo, síganos y activen las notificaciones. Es clave, no se lo pierdan. Ok, listos. Imaginen esto, Europa está hablando de River, sí, así como lo oyen. Parece que el equipo Fiorentina de Italia tiene sus ojos puestos en Lucas Beltrán, nuestro goleador. Qué locura, ¿no? Pero aguanten un poco más, porque hay más. Resulta que están diciendo que Fiorentina ya casi tiene todo listo para llevarse a Beltrán por un montón de euros. Sí, leyeron bien. Ya se están organizando para hacerle los chequeos médicos, y parece que la partida podría ser después de nuestro partido con Inter de Porto Alegre. Esto está que arde. Pero ahora les cuento algo que nos hace aún más grandes. Aparentemente, River no quiere quedarse afuera de esta movida. Se habla de que están tratando de asegurarse una parte de una futura venta de Beltrán. Ahí está esa viveza riverplatense que tanto amamos. A través de su cuenta de Twitter el cronista dio un pantallazo sobre la situación actual de la negociación. Lucas Beltrán está a un paso de Fiorentina por 20 millones para River. Términos personales pactados para un contrato hasta 2028, 1,8 millones de euros por año. A River le gustaría incluir en el trato un pequeño porcentaje de una futura venta, expresó. De esta manera parece que River está de acuerdo en concretar la operación y además está tratando de quedarse con una parte del pase pensando en lo que puede terminar de ser su explosión en Europa. Nicoló Sira afirmó también que Fiorentina está tratando de cerrar viajes para realizar chequeos médicos para esta semana. Ahora, hay una pregunta que todos queremos saber, ¿Beltrán se queda para la Copa Libertadores o se vaya mismo? No está claro todavía, pero con el dinero que está en juego, es probable que nos toque decirle adiós después del partido contra Inter. Pero ahora, lo que más quiero saber es qué opinan ustedes, fanáticos de corazón. ¿Creen que Beltrán debería quedarse para la Copa o debería irse a Fiorentina? Déjenme sus comentarios y compartan su pasión. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para seguir de cerca esta historia emocionante. Vamos, River, juntos somos imparables. Arriba, fanáticos, esto recién empieza. Suscríbanse y no se pierdan el próximo capítulo de esta novela futbolera. Aguante River. Suscríbanse y seamos parte de la historia. Vamos, millonario.